Seguimos con más caridos copios y estamos en el marco de jardín américa así en el evento todos por axel y en ese evento todos por axel participó javier bogado tiene un nombre artístico él lo va a contar y quién es es el dj que amenizó justamente toda la jornada con una música increíble profesional y claro javier nos cuenta su experiencia escucha hola me llamo javier bogado tengo 28 años y me motivó esto porque yo también estaba pidiendo colaboración de las personas para una silla de ruedas y entonces me motivó a ayudar también un poco y me comentaron este evento y me copé y me gustó y dije que sí me tomó tiempo de preparar la música porque había que elegir los temas porque como paso más otra música entonces me costó un poco pero todo se puede y bueno y espero que la gente le guste la música que pasa y en esta sociedad es un poco difícil porque hay mucha gente que no tiene empatía en eso y que no tiene conocimiento de lo que pasan pasamos las personas que tenemos discapacidad faltaría un poco más de empeño de las personas de la sociedad en esto que pasamos día a día por el tema de que hay lugares que no hay escalera que hay escaleras que uno no puede acceder a algunos lugares por ese problema y esas cosas mi nombre artístico es DJCR7 y me gusta mucho esta vocación que elegí aunque estoy empezando de a poco pero quisiera vivir de eso siempre porque en ese es el único momento que puedo despejar mi mente un poco y ser feliz un poco y me gustaría formarme más en esta vocación para poder vivir un poco más de eso en la avenida en la avenida